Natasha Claus es conocida perfectamente por todos nosotros, como la inolvidable Sarita Elizondo, la exitosa actriz de la telenovela Pasión de Gavilanes, lamentablemente en estos momentos se está viviendo una muy triste etapa. La reconocida actriz colombiana, quien también participó en otras exitosas producciones de Telemundo, como La Mujer en el Espejo, La Tormenta y el Zorro, La Espada y la Rosa, anunció esta semana a través de redes sociales la pérdida de su padre, quien lamentablemente partió de este mundo a causa de una enfermedad terminal. A través de sus cuentas oficiales Natasha escribió, descansa y vuela alto, te amo viejo infinitamente, fuiste el mejor papá y la paz que sentí en el corazón al momento de tu partida fue la paz sobrenatural de Dios, créanlo, se siente. Fue un mes intenso de contigo en la clínica, pero no me separe de tu mano hasta que te pasaron a UCI. Tus caricias fueron mi motor y fuerza en todo momento. La intérprete de 45 años, que tiene más de un millón de seguidores únicamente en Instagram, destacó que su progenitor todo el tiempo, hasta el último momento, trató de sobrevivir. En su mensaje ella continuó escribiendo, una enfermedad terminal le fue apagando su cuerpo, pero su espíritu jamás se apagó. Todo lo contrario, fue el que me susurró al oído todo el tiempo, ten fuerza, te amo, y hoy te sentí. Sé que estás en los brazos de Dios, buen regreso a casa. Para Natasha la familia es uno de los pilares más importantes en su vida. Esto mismo nos lo ha demostrado a través de redes sociales. En el inicio de este año 2021, ella compartió una publicación en la cual podemos ver que se encuentra con sus dos hijos, Isabel y Paloma, mientras estaban en Barranquilla. El 24 de diciembre del año pasado, también quedó publicada una fotografía. Natasha está al lado de las mujeres, de su círculo más cercano, la señora Susana, su hermana, su sobrina, sus hijas y su sobrina nieta. En ese momento Natasha publicó un mensaje, dando a conocer que lo principal para ella era estar agradecida por estar viva, asegurando que jamás se imaginó estar con ellas y con salud. Las muestras de cariño por parte de sus amigos, familiares y seguidores no se hicieron esperar. Inmediatamente actores como Dana García y Paola Rey, quienes fueron sus hermanas en Pasión de Gavilanes, quisieron escribirle mensajes para lamentar su pérdida. A través de su cuenta de Instagram, Dana escribió Por su parte, Paola no se quiso quedar atrás y escribió el siguiente mensaje Michelle Brown, quien fue su pareja a través de la exitosa telenovela de Telemundo, tampoco dudó en acompañar a esta actriz en estos momentos tan difíciles. El galán argentino escribió, Mi Nata linda te mando un cálido abrazo, lo lamento mucho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así le podamos rendir un pequeño homenaje al padre de la actriz Natasha Claus. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.